Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en robos con violencia y hurtos amorosos de joyas y relojes que operaba en todo el territorio nacional, especialmente en Alicante y también en Málaga, Granada y Murcia. Los agentes han detenido a ocho personas en total vinculadas a esta organización. Actuaban en parejas, moviéndose en grupos entre seis y diez personas, según ha informado la Dirección General de la Policía.